¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a estar jugando este juego llamado Flashlight Defense Es un juego hecho por Slasher Interactive en conjunción con Bombillo Amarillo Los creadores de la serie de Señal Colombia Flashlight Es un juego tipo arcade, corto, así que vamos a ver qué pasa ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Esta cosa empieza chévere porque nos están dando como la introducción Como también lo hizo en la serie, sabemos que Margaret es este gran personaje Es esta chica súper avanzada Profe, excelente trabajo en clase Margaret, se nota que has estado practicando en casa Ve a casa ahora a descansar, te lo mereces En un momento lo haré, solamente quiero practicar un poco más Bien, nos vemos pronto No sé ustedes, pero ningún profesor me permitiría hacer eso Menos en la sala de cómputo Bueno, a Margaret le gusta ser aventurera, a ella le gusta aprender ¡Ay! Aquí tenemos a Maus, Maus es uno de mis personajes favoritos Entonces me emociona verlo por acá ¡Ay! Dijo que soy el mejor de su vida Ahí, vean Bueno, Margaret va a entrenar Bueno, Margaret no Yo, desde el avatar de Millie Watts Ya está, recuerda moverte con las teclas W, A, S y D para esquivar las bolas de energía Es clic en el disco para referenciarlo y luego clic nuevamente para lanzarlo en una dirección Les puse un poco de armadura a estos drones, vamos a ver si puedes con ellos ¡Ah, miren! Perfecto referenciado A mí me gusta mucho que se está viendo ¡Ah! A mí me gusta mucho que logramos ver literalmente el código de programación que se... ¡No, no! No les voy a hablar al mismo tiempo que estoy compitiendo Muchachos, me han aporreado mucho Me han aporreado mucho Millie Watts Evidentemente yo no soy tan experta como lo es Margaret en la serie Pero se logró Ok, bolas de energía, fácil, fácil Ok, veamos qué pasa Ok, tengo que lanzarlo desde más cerca porque al parecer pierde fuerza con el... Con el trayecto Y... Tarda en ser referenciado mientras ella introduce el comando y luego también para ser lanzado Entonces deberías poner el código de partículas En el script de partículas te facilita esquivar algunos obstáculos Bueno Entonces aquí vamos a... Alguien... Bueno, tenemos como que programar Entonces ella aquí nos está pidiendo que primero va la parte de función Es correcto Ok, parece que tenemos que programar la nueva habilidad Ahora obtengamos una referencia al nivel actual Esto lo puedo hacer a través del efecto cuerpo Pues no es este Ah, bueno Tengo que tener una referencia al nivel Eh... Supongo que es esta entonces No, es esta Este No, muchachos Y ya que estamos ubicados es tiempo de aparecer nuevamente Muy bien Y ya Perfecto Tecla 1 Ok Estas corchetes que como lo ves en el mundo de la programación normalmente Quiere decir que... Que se cierra el código Lo terminas Parece que llegó el momento Ok Hali es la jefa de los Flashlight Y entonces... Esto va a estar... Tecito Tú eres el más experimentado Ya De nuevo Ok Idéntico al... Al tutorial Vamos a probar el nuevo poder Ok Eh... No me... Movió muy lejos Que digamos Qué bueno que tardan en disparar Porque yo también tardo mucho No Vuelve aquí Eso Oh por dios Los mineros contaminados Por los Spark No seas tonto Las criptogemas son ilimitadas Es solo que mientras más se hayan encontrado Será más difícil minar una nueva ¿Eh? ¿Qué clase de lag es este? Ustedes están viendo todo el daño Que me están haciendo ¿Es cierto? Pero yo Me desaparezco Claro que sí Como me acabaron de... Pero ve Ay no Ay no Ay Millie Corre Uff De la que me salvé Ay dios Se viene el DJ Tendremos que bajar del volumen A cero Entonces este es ¿Ustedes conocen la historia del DJ? Sale en la serie Capitán de la guardia Spark DJ Spark Fallé No Ataca muy rápido Tengo que tener listos entonces los bloques Para cuando termine de atacar Ok Fácil 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 Pero bueno Aquí va a haber Meli para rato Porque voy a jugar un Un buen rato Hasta que ese DJ Lo logre vencer Pero bueno muchachos Este fue un poco Del videojuego de Flashlight Defense Véanse La serie Los siguientes capítulos Ya saben Por Señal Colombia A las 9 y 15 de la mañana Sábados y domingos Bueno Este fue Flashlight Defense Pueden jugarlo gratis En la página de Señal Colombia Si les ha gustado Completamente gratis Desde colegiar computadora Espero hayan disfrutado De este tiempo conmigo Así sea Solo un poco De lo que yo Lo disfruté Próximamente Podrán ver la parte 2 Del videojuego En la que aparecen personajes Como Victor Crypto Dizzy Y hasta Bombillion Bueno Los esperamos por acá Y esperamos que hayan disfrutado De este video